¡Qué nervios! Lo están haciendo muy bien. ¡Muy de culo! ¡Ay, ay, ay! Luis, lo va a hacer ahora. Lo saca fuera del calor y utiliza el ventilador. Mira. Es que él directamente lo saca de lo caliente, lo pone, toca y lo empieza a llevar al ventilador. Busca la temperatura, claro. ¿Te acuerdas cuando el vidrio? Lo hago de soplar cristal. Y luego le hará la hendidura esta que parece el... Luego le dará la formita así de... Chicos, mirad. Hacemos una bola. Lo más redondo posible. Calentamos una parte con la que vamos a darle la forma de albaricoque. Con un cuchillito, marcamos. Él hace la hendidura ahí un poquito y cuando lo ves parece un albaricoque. ¿Vale? Oído. Así como si fuera fácil, ¿no? No, no es, no es. Qué tío más grande, macho. Mira aquel día ya. ¿Le ha salido la bola? Ha salido una bolita ahí. ¿Qué no es fácil? Una uva. Tiene una uva. ¿Qué no es la técnica? Pero bueno, ahí está. Oye, ¿cuánta gente le ha salido aquí? Lo hemos visto. A Juan Manuel. Y no lo habían hecho nunca. Bueno, pues eso es. Es fácil cuando has hecho 150. Vale. Chicos, atentos. Después, para cortar la base, calentamos un aro cortapastas. Vale. Vamos a... Ya lo ponen ahí, la cadran. Con el calorcito del mundo de Betal, quema el caramelo. ¿Vale? Así fácil. Sí, ya. Vamos a sacar la bolita más complicado. Mira, Pilu. Ya ha salido a Pilu, Pilu. Ya tiene. Ahí tiene una bolita. Muy finita. Va a sufrir. Va a sufrir. Alguno más, ¿eh?